Está Ronnie preparando una estafa piramidal. Quiere Ronnie llevar a toda su comunidad al matadero. Sobre eso voy a hablar hoy aquí en este video porque hay una persona que está al 100% convencido de eso y ha anunciado que va a publicar un video sobre eso. Entonces, un consejo que te voy a dar y algo que debes aprender y yo quiero que aprendas mucho cuando sigues mis videos. Cuando tú te enfrentas a una situación hay tres formas como tú puedes reaccionar. La primera forma es que haces caso omiso y miras como no pasa nada. La segunda forma es que puedes huir, puedes correr y puedes decir, oye, tengo miedo. Y la tercera, y eso es lo que yo prefiero siempre, lo que siempre hago, tú atacas, tú atacas. Y eso es lo que voy a hacer. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania. Yo publico todos los días videos sobre criptomonedas y si no estás suscrito a mi canal, ahorita suscríbete, ve para abajo, suscríbete, por favor, para que no te pierdas nada de este valioso contenido que yo todos los días comparto totalmente gratis. Tienes también ahí un enlace donde puedes tú entrar. En mi grupo, también en mi canal, en Telegram, es totalmente gratis. Hay más de 6.000 personas. Eso siempre será gratis. No te cobra absolutamente nada. Ahí vas a encontrar mucha, mucha información relevante sobre criptomonedas y también vas a poder entrar en el grupo y hablar con miles y miles y miles de otras personas. ¿Y sobre qué puedes hablar? Sobre criptomonedas. Entonces, vamos a entrar en el contenido. Ahorita, presta mucha atención de lo que yo te voy a enseñar ahorita porque da mucha risa. Mira, aquí hay un canal de una persona anónima. No se sabe quién es. No se sabe de dónde son le salió, de abajo de cuál pierna salió. Pero bueno, vamos a hablar de él. Aquí dice, Master Maverick, dice, esta payaso, ok, ok, esta payaso está llevando a cabo una estafa piramidal que hace ver como novatos a los de OneCoin y Arbistar. Pronto nuevo video desenmascarando este fraude. A lo mejor eso idioma de Tarzan, ok, está bien. Pero bueno, y pone aquí una foto, una foto de mi video. Sí, sí, sí. Y bueno, ese es su canal. Vamos a analizar. Mira, a mí tienes que entender una cosa y quiero que también aprendas algo aquí. Yo no lo hago para desacreditar a esa persona, la verdad, pero quiero que aprendas algo. Antes que nada, una persona exitosa, una persona que tiene mucho dinero, una persona que tiene mucho éxito, nunca, jamás, jamás de los jamases va a atacar a alguien. Nunca. ¿Tú crees que un multimillonario como Warren Buffett, como Bill Gates o Jeff Bezos, se pone a entrar en internet? ¡Ay, mira que este, mira que hizo! ¡Ay, no, que este no es un estafador! ¿Tú crees que una persona con éxito tiene tiempo para eso? Una persona con éxito que tiene dinero, que tiene todo lo que necesita. ¿Sabes qué hace? Se renta un yate y cruza con su familia por el Caribe, ¿sabes? Y esta gente que no tiene nada que ver, esta gente que les arde, les arde en la piel, que ven que otros tienen éxito, que osos crecen y ellos no. Estos son los que vienen. Entonces, si alguien te ataca, jamás. Si tú empiezas un negocio, si tú empiezas algo nuevo y te empiezan a atacar, esto es la señal que tú haces todo bien. Y la verdad, la verdad, la verdad, estuviera muy preocupado si nadie me estuviera atacando. Entonces, yo sé que yo soy alguien que le gusta a todos y eso es lo que no quiero. Yo quiero polarizar. Yo quiero, sí, chocar. Quiero aquí crear una comunidad que entiende todo el mundo de criptomonedas de una macro perspectiva, de un panorama más, más amplio y no simplemente compro un señal de trading y compro aquí y vendo acá. No, yo creo que tú entiendes la base de eso. Porque si tú compras un señal de trading, mañana se va tu super trader y ¡pum! Estás en la miseria y ya no sabes qué hacer. Pero si yo te hago entender este mercado de criptomonedas, ¿cómo funciona la economía atrás de eso? Entonces, tú no necesitas ni a mí ni a nadie porque tú sabes cómo funciona. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y obviamente que hay mucha gente que no entienden eso y hay gente que tiene mucho tiempo y nada que hacer y les arde de ver que otros están creciendo, teniendo éxito y entonces empiezan a... Bueno, no hablamos. Ok, perfecto. Primero vamos a checar. Él dice que estoy haciendo una estafa piramidal. Vamos a primero ver aquí en Google qué es una estafa piramidal. En Wikipedia vamos a ver aquí la definición. En economía se conoce como esquema piramidal, esquema piramidal, fraude de pirámide empresarial o estafa piramidal, a un esquema de negocios en el cual los participantes tienen que recomendar y captar, referir más gente con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. Se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor a los existentes. Por ello, se le da el nombre de pirámide. Estas pirámides son consideradas estafas o... ¿Qué? ¿Timos? ¿Qué son timos? Bueno, una palabra a lo mejor diferente para estafa y se conocen por muchos otros nombres populares tales como timos, emparim, pirámide, esquema multinivel, nubes, fractales, flores, círculos de plata. No he escuchado eso. Bueno, pero ahorita, mira, muy, muy, muy relevante lo que también dice aquí El retorno esperado, la inversión de una pirámide abierta suele ser mucho más alto de una pirámide cerrada. Generalmente entre 800 y 900 de una pirámide abierta contra 150 y 300 de una pirámide cerrada típica. Entonces, estamos hablando aquí de 800 por ciento, 900 por ciento. Realmente, si tú has visto mi video ayer y tú estuviste en el entrenamiento del grupo de trabajo que yo he creado, quiero decirte que yo sí quiero ofrecer un valor, quiero ofrecer una solución a mi comunidad. Quiero que cada uno, sin ser experto en trading, en tecnología, en exchange, en coin market cap, en ver indicadores y sin estar frente a la computadora, pobrecillos, no sé, y por desvelándose y tomando Red Bull para no dormirse. Yo quiero que mi gente tiene una forma de cómo generar ingresos y voy a usar toda la gente de mi comunidad que quiera hacerlo, ¿sí? Sin embargo, los voy a separar. Mi comunidad va a seguir mi comunidad y ahí va a quedar. Por eso abrí otro grupo para una persona que dice, Ronnie, es que yo no soy trader, no tengo dinero para invertir, yo no tengo el tiempo de estar frente a la computadora, yo no quiero perder mi dinero en eso, quiero otra cosa, ¿sí? Y para eso he elegido un vehículo, un sistema multinivel y te voy a decir cuál es mi idea. Mi idea es, y por eso he tardado bastante en hacerlo porque había un pequeño problema ahí, había una confusión, yo solamente acepto que cada persona en esta estructura piramidal, sí, es una estructura piramidal, tiene cinco personas registradas. ¿Por qué? Porque si vamos a formar esta estructura de cinco en cinco, de cinco en cinco, cinco, veinticinco, siete, veinticinco, seiscientos veinticinco, trescientos veinticinco, entonces todos se impulsan entre ellos y yo no quiero, y eso lo dije muy claro, que nadie, que nadie promueve ningún producto, que nadie vende ningún producto, que no haga multinivel, que no piensa que ahorita tiene que vender paquetes o lo que sea. Yo solamente quiero que la gente se forman en esta estructura, se activan, comprando un paquete de minería, algo que les produzca plata todos los días por diez años. Por diez años te va a producir plata, inclusive es un contrato, si es un poco más costoso, pero te puede producir o no producir, te puede pagar de por vida. ¿Por qué? Porque participas en las transacciones, las transacciones de un sistema que no es otro sistema como Visa Card, Mastercard, Western Union, PayPal, si un sistema de pago que se está creando en este momento en base a una criptomoneda, Ripple, también puedes llamarlo así. Y eso queremos, yo, toda mi comunidad que está interesada y que necesita dinero, necesita una solución que está al alcance de todos, vamos a usar este esquema piramidal, sí, esquema, no estaba piramidal, para que todos ganen y todos tienen una posibilidad de generar ingresos. Ahorita cuando estás en la casa, cuando está COVID, cuando el gobierno dice, tú te quedas, tengo que trabajar, no me importa, tú te quedas, tú tienes una solución, tú tienes una opción de cómo ganar dinero y no vas a jugar tus últimos 100 dolaritos en la bolsa y pum, los pierdes, porque alguien te dice que trading es fácil, trading no puedes hacer, que yo te mando señales, que no te preocupes, entonces piénsalo, piénsalo. ¿Qué uso como vehículo? Yo uso una empresa que se llama el PLC Group AG, que ha desarrollado un sistema, un sistema basado en blockchain, sí, aquí ves la página, yo te dejo aquí los enlaces aquí, ahorita vamos a ver, vamos a ver si todo es real, si es una estafa, como dice este señor, quién sabe cómo se llama, Maverick, que no domina bien la gramática, pero bueno, ni modo, no hay que descalificar aquí, ok, perfecto, en Google, mira, Google, pones tú eso, PLC Group AG, y aquí hay una página que es del gobierno, CH, son las letras para el país suiza, CHregister.ch, esa es del gobierno, es una página del gobierno, y fíjate, aquí ves, PLC, Platincoin, PLC, es también las letras que ves, en CoinMarketCap, en CoinGecko, en esta moneda, PLC Group AG, en Zug, Zug, Suiza, está registrado en el año 2016, imagínate qué estafa maestra está haciendo Ronnie, Ronnie, desde el 2016, está en una empresa que se mantuvo totalmente en cubierto, estafaron, 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 ahorita viene América Latina, y va a estafar mucha gente, y el Maverick, el Maverick lo descubrió, imagínate, tú te crees eso, alguien, tú, tú, hombre, usa el sentido común, cerebro un poco, no hay que estudiar, para entender, si una empresa desde 2016, está trabajando en Suiza, en Alemania, en Austria, yo me encuentro actualmente en Alemania, tú crees que yo tengo la necesidad, de estafarte por 107 euros, sí, y después te digo, no, ¿sabes qué? no quiero ganar tanto, solo regístrate en grupos de 5, porque no me gusta ganar tanto, me gusta estafar poquito, yo estoy la verdad esperando este video, a ver, a ver qué tanto tiene, ahora, mira, te voy a enseñar, quién también está en esta, cámara de comercio, en el cantón de Tzu, el cantón de Tzu, se llama Crypto Valley, Crypto Valley, porque, ahí le dan, muy favorables, condiciones, para proyectos, de criptomonedas, y vamos a ver, Ethereum, a ver, a ver, si lo conocen aquí, wow, Ethereum, en la misma cámara de comercio, una mega estafa, esa es una, oh, descubrimos aquí, una, conspiración, están conspirando, Ethereum, Platincoin, en la misma cámara de comercio, y el Maverick, descubrió todo, un genio, wow, wow, nos abriste los ojos, Maverick, ok, 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 pero bueno, sigue, 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 te voy a hablar un poco, quién es Maverick, yo investigué también un poco, porque me dice, me va a descubrir, y me va a desenmascarar, bueno, te acabo de decir, que solamente gente, realmente, sin éxito, están, tirándole a otros, si, yo no lo hago eso, tú nunca en mi video, has visto, que yo descalifico a una persona, pero ahora tengo que atacar, porque alguien me está atacando, y no voy a ignorarlo, tampoco voy a aburrir, sino yo voy a atacar, y por eso, simplemente me costó, tres minutos de investigarlo, aquí, muchos estafadores, se aprovecha de YouTube, para robar usuarios, ok, ahora, deja, escucha bien, hay un usuario, llamado Maverick Training, este señor, se hace pasar, por ser un trader, súper exitoso, pero es mentira, ya que ofrece productos, y paquetes de señales, para que, sean exitosos, como él, una vez que el usuario, le pagó, el señor, lo bloquea en YouTube, y no responde, sus mensajes, de correo, uy, Maverick, qué onda, ok, haciendo investigaciones, de mi cuenta, que el señor, usa fotos falsas, en sus perfiles, coloca fotos falsas, de usuarios, que supuestamente, están ganando dinero, usa bots, para aumentar, sus seguidores, y visitas, en sus videos, Maverick, Maverick, eso no se hace, hermano, bueno, eso, le da creabilidad, confianza, por eso, roba tan fácilmente, y usted, le están, prestando apoyo, en su plataforma, por favor, hay que acabar, con este canal, para que deje de robar, deben modificar, el algoritmo, de los comentarios, ya que si existe, algún caso, de que un usuario, reporte un abuso, no sea bloqueado, este señor, está robando, a muchas personas, ayude YouTube, no permite, más abuso, de este señor, esas son acusaciones, bastante fuertes, Maverick, 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 eso, no se ve nada bien, entonces, bueno, eso es lo que encontré, no, 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 me he tomado el tiempo, ni voy a tomarme el tiempo, porque, mi tiempo, vale mucho más, mi tiempo, pertenece a mis hijos, a los amigos, mi comunidad, que aporto valor, y no a un tipo, que sale de la nada, no tiene cara, ni nombre, ni apellido, habla babosadas, ofende gente, no, para eso, no ocupo mi tiempo, pero, voy a hacer una pequeña, observación, Maverick, una pequeña observación, mira, tú tienes aquí, supuestamente, 108 mil seguidores, 108 mil seguidores, ahora mira, tus videos, son pocos, son pobres, pobres, aquí tienes un video, que tiene, tres mil, tres mil, doscientos visitas, teniendo, teniendo, 108 mil usuarios, nada mal, ok, ahora empezaste con unos videos, de estafadores, y obviamente, eso llama mucho la atención, la gente le gusta, ¿qué estafadores? ¿dónde está? a ver, a ver, si, ahorita ya lo tienes, más o menos, 16 mil vistas, ahorita aquí, otro, 3 mil vistas, ahorita, le tiras a, mi amigo, aquí, David Bataglia, y otros, no conozco, ok, perfecto, vamos a ver, tú tienes aquí, un video, que tiene, 20 mil vistas, 20 mil vistas, tienes 500 likes, y 500 dislikes, hombre, mil personas, votaron por tu video, 500 dicen, que mierda, y 500 dicen, bueno, hombre, ¿qué estás haciendo? ¿quieres ver, uno de mis videos? bueno, puede ser, no, que saco un video malo, perfecto, miramos este video aquí, hola, ok, sí, hola, 157 likes, hermano, 157 likes, si tienes 108 mil, suscriptores, supuestamente, hombre, ¿a quién vas a engañar? ¿a quién vas a estafar? ¿tú crees que la gente, no entiende nada de eso? bueno, puede ser, aparentemente, si había tres comentarios abajo de tú, abajo de, mira, bueno, le vamos a dar un like, para que tenga uno más, no vamos a ser así tampoco, ¿verdad? ya me suscribí aquí, a tu canal, para tener un, un suscriptor más, para ver, quiero ver el video que sacas, ¿no? y mira, qué chingón, 108 mil, 108 mil, suscriptores, y 161 likes, con el mío, pobrecillo, pero te voy a enseñar, te voy a enseñar, mi canal, mira, es mi canal, bueno, te voy a decir mi mejor video, sí, supuestamente, tiene 33 mil, órdenes, sí, 33 mil, vistas, tengo, 2346 likes, 59 dislikes, sí, y, tengo solo, 21 mil, 21 mil personas, que están suscritas a mi canal, es decir, tengo 20%, 20% de suscriptores, y tengo, un múltiple, un múltiple más, de likes, ¿qué te dice eso? Bueno, ni modo, ahorita, vamos a hablar un poco de otra cosa, lo que yo he hecho es, no, usar mi comunidad, para, ganar dinero, en un multinivel, sino yo, estoy usando, un multinivel, para que mi comunidad, está ganando, eso es muy diferente, hablamos de multinivel, mira, aquí están, los, las empresas de multinivel, más grandes, yo soy múltiple, emprendedor, yo he escrito libros, yo tengo una casa de cambio, de criptomonedas, físico, no digital, físico, no lo tengo, soy socio, soy accionista, en Colombia, tengo varios diferentes negocios, online, y offline, y créeme que, conozco muy bien, este mundo de los negocios, ¿sí? y mucha gente dicen, ah, el multinivel, ese no es ningún negocio real, ok, perfecto, ahorita te voy a decir, el multinivel, ha creado, más, millonarios, que el deporte, que el entretenimiento, películas, televisión, y, la música, juntos, deporte, entretenimiento, música, no han producido, no han generado, tantos millonarios, como el multinivel, ¿qué te dice eso? ¿es un negocio real? por supuesto, pregúntale a Amway, Amway, tiene ingresos, ingresos, de 8.8 billones, por año, ese es del 2017, no, es del 2020, perdón, perdón, 8.8, billones, esos son, 8.800 millones, y no es un negocio real, no hombre, hasta el, hasta el negocio, más jodido aquí, el más jodido, el, el Vision International People Group, 69 millones, 69 millones, por año, ok, entonces, ¿es un negocio real? Yo creo que sí, pero ahorita, se puede decir, bueno, está bien, ¿qué me gano yo, si las empresas cobran mucho, si las empresas se hacen ricos, cuidado, las 10, las 100 personas, que más han ganado en multinivel, te sorprenderán, las impresionantes cifras, vamos a ver, ok, Dexter, y Bertie Jaeger, ¿qué? 450 millones, de dólares, medio, billón, de dólares, en multinivel, ahora dime tú, en multinivel, ¿será negocio? Yo sé que tu primo dice que no, que tu vecino tampoco, pero Robert T. Kiyosaki, y Dexter, y Bertie, dicen que sí, es negocio, entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Nancy Dornan, Amway, 125 millones, Bill Britt, Amway, 115 millones, Jeff Roberti, Juice Plus, wow, Juice Plus, también conozco, 90 millones, Rolf Kipp, un alemán, mi paisano, Rolf Kipp, 75 millones de dólares, ahora dime tú, el multinivel, ¿será mala opción, para mi comunidad, de tener ingresos en esta pandemia que vamos a vivir, que va a ser más difícil, más duro, tal vez más largo que la primera? Se lo dejo a tu criterio, yo te digo que hemos creado este equipo de trabajo, y yo muy disciplinadamente, he dicho a la gente que vamos solamente formar grupos de 5 en 5, y nadie va a vender nada, nadie va a promocionar nada, nadie va a hacer ningún otro movimiento más, que crear los grupos de 5 en 5, y una vez teniendo cada uno su grupo en 5, se acabó, así todos nosotros nos vamos a impulsar, y no vamos a usar gente, para hacer dinero para una empresa, sino vamos a usar una empresa, para hacer dinero para la gente, tú haz lo que quieres, si tú quieres pasarte 10 horas, 15 horas frente a la computadora, con litros de Red Bull, haciendo trading, mirando pantallas, esa es tu decisión, felicidades, si te gusta eso, si te apasiona eso, lo tienes que hacer, yo creo que lo más importante, y es lo más importante para mí, y yo quiero que mi comunidad que me sigue, adapta mi forma de pensar, y adapta un poco la visión que tengo, por eso hago los videos, y no quiero que nadie me siga, si yo no quiero enseñar, si no quiero que la gente haga lo mismo, ¿para qué hago videos? Yo quiero que la gente entienda, cuál es mi visión, y el que me quiere seguir, y hacer lo mismo, que debe hacerlo, cuál es mi visión, mi visión es, que yo quiero calidad de vida, yo quiero calidad de vida, ¿sí? Vamos a decir que tú es un trader, muy bueno, y tú haces trading, y tú ganas por día mil euros, mil euros, es mucho, son 30 mil euros por mes, pero te pasas 15 horas, frente a la pantalla, mirando cuando sube precio, cuando baja precio, tú crees que eso es vida, y por eso, tú te has dado cuenta, pero en principio, publiqué muchos videos, sobre trading, y sigo haciendo trading, no me malinterpretes, yo sigo haciendo trading, a veces, a veces me pierdo las entradas, como hoy, por ejemplo, cuando el Bitcoin, sí, tuvo una pequeña, posición de 10 mil dólares, la vas a ver en mi grupo, y bueno, te quiero pedir algo, es un gran favor, que te quiero pedir, ponme aquí en el comentario, ponme por favor en el comentario, si tú has intentado hacer trading, y has perdido dinero, dime si tú, has intentado, de hacer trading, y has perdido tu dinero, dímelo por favor, y ponme también, si tú has iniciado, un negocio multinivel, si, no estoy hablando de una estafa, donde metiste no sé cuántos, miles, un negocio verdadero multinivel, donde tú vas, compras un producto, y, empiezas a recomendar el producto, y dime, si en algún momento, has perdido, dinero en eso, en un negocio real, de multinivel, sí, porque si tú, entras en Amway, y compras, una crema, pues te dan la crema, no, te la echas, a lo mejor, ya gastaste tu dinero, pero no has perdido, porque compraste un producto, no, entonces, ponme en los comentarios, quien ha, iniciado con trading, has ganado, si has ganado, también ponmelo, has ganado, o has perdido todo tu dinero, y ponme, si jamás, has entrado, en un multinivel, de verdad, donde tú compras un producto, donde tú, trataste de iniciar un negocio, y has perdido, una gran cantidad de dinero, o una pequeña cantidad de dinero, como, muchas gracias, por ver este video, espero que te gustó, y acuérdate, lo que te dije, cuando alguien, te está atacando, cuando te enfrentas, de una situación, tienes tres opciones, primero, ignorar, segundo, correr, tercera, atacar, yo prefiero atacar, cualquier persona, puede hacer lo que quiera, y, si quieres Maverick, y ves este video, te invito a un debate, vamos a hacer un live, y vamos a ver, vamos a invitar, algunas personas, que pueden poner comentarios, personas de tu comunidad, personas de tu grupo de trading, a ver, quién, está más feliz, y a quién, se siente, más estafado, ok, muchas gracias, ponme un comentario, pon tu like, suscríbete al canal, y nos vemos en mi próximo video, chao.